No lo podría haber dicho mejor, el principio de las palabras hacia los chicos cuando arrancamos la bienvenida, más allá de lo que es la presentación del programa Juego Santa Fecino y demás, el hecho de poder contar con este tipo de programas después de haber terminado a fines de 2019, esto que se hacía tenía una continuidad espectacular. Bueno, gracias a Dios lo volvemos a tener y ustedes lo están viendo. Contarnos básicamente de qué se trata y qué disciplina estamos disfrutando en este momento. Bueno, el deporte lógicamente es voleibol, la categoría sub-17, participan chicos y chicas, estamos jugando masculino y femenino, son chicos y chicas nacidos en los años 2005 o 2006. Quienes sean los equipos que ganen hoy, tanto el de varones como mujeres, pasarán a la instancia departamental que se hará en el mes de julio. Vimos chicos no solamente de nuestros medios, sino también de la localidad de vecinas, ¿no? Exactamente, tenemos de toda la escuela secundaria de San Justo y de la escuela secundaria de Videla. Los clubes por ahí no... con el tema de la pandemia, los clubes han tenido cortado su trabajo con los chicos de las categorías más chicas y están en modo organización. ¿Por qué está Videla? Porque el departamento de San Justo está dividido en tres subsedes, ¿sí? Sede San Justo, sede Gobernador Crespo y sede Veripintado. Y Videla pertenece a nuestras subsedes. Ellos en esta oportunidad deben viajar por sus propios medios. Y bueno, hacen el esfuerzo y aquí están, tanto con el equipo de varones como de mujeres. Muchas gracias, esperemos que la jornada termine de la mejor manera. Bueno Ángel, muchas gracias a ustedes por difundir y bueno, nos veremos en siguientes encuentros.